Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de los Facebook Live de la Asociación de Oncología Integrativa. Soy Miriam Algueró, presidenta de la entidad, y hoy voy a hablaros de un tema un poco controvertido. La leche y el cáncer. Me preguntaban antes en el vídeo que hice el jueves, bueno, me pedían que hablara sobre la leche. A ver, antes de hablar de leche tenemos que pensar de qué leche estamos hablando, ¿vale? La leche de vaca es la que tiene más mala fama o peor fama a nivel de salud. No solo con el cáncer, sino que en medicina integrativa se recomienda evitar su consumo. Tenemos que tener en cuenta que somos los únicos animales que después del destete seguimos tomando leche, ¿vale? ¿Qué pasa con la leche de vaca? Con la leche de vaca pasan dos cosas. Una, que acidifica, ¿vale? Acidifica nuestro organismo, los lácteos en general acidifican nuestro organismo. Y la segunda cosa es que contiene IFF1, Insulin Growth Factor 1. El Insulin Growth Factor 1 es una sustancia que lleva la leche de vaca que hace que nos inflamemos. Inflamación y cáncer van de la mano. En otro vídeo os contaré cómo nace el cáncer, pero la inflamación tiene mucho que ver con el cáncer. Entonces, si ingerimos a diario algo que es proinflamatorio, lo que estamos haciendo es abonar nuestro terreno para que el cáncer florezca. ¿Os acordáis el vídeo que os decía que en las metástasis no era tanto la semilla, sino que era el terreno? Bueno, que a veces llegaban células a otros tejidos y no creaban metástasis y en otros pacientes llevaban a los mismos órganos y sí que creaban metástasis. ¿Y era por el estado del terreno? Pues en el caso de la leche pasa esto, que preparamos el terreno para que crezca el cáncer. Pero, cuando hablamos de leche de vaca, tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo una leche de vaca que puedas comprar en el supermercado, de estas normales, que una leche de vaca de cultivo ecológico. ¿Por qué? ¿Por qué no es lo mismo? Pues porque la leche de vaca de cultivo ecológico procede de unas vacas que pastan en el campo, comen hierba, no se da su hormona para que dé más leche, no se les inyecta antibióticos menos cuando son necesarios. Son unas vacas que son más felices, ¿vale? Y su leche aporta más nutrientes. ¿Por qué aporta más nutrientes su leche? Porque comen hierba y al comer hierba, su leche contiene omega 3. No está enriquecida con omega 3, como alguna marca de leche hace que le pone omega 3, que ojito con las cosas enriquecidas con omega 3, que de esto hablaremos otro día. Pero mucho cuidado, mejor comer cosas que ya conlleven o que ya contengan de forma natural los nutrientes que no cosas que están enriquecidas con nuestros nutrientes. ¿Vale? Entonces, la leche de vaca de cultivo ecológico es mucho más saludable y aporta muchos nutrientes. Más que la leche de esas vacas que están en los establos, con la cabeza metida entre dos hierros, que no les dejan prácticamente ni mover la cabeza, con la luz puesta todo el día, con otra vaca aquí y otra vaca aquí, todas rumiando estresadas y con una máquina que constantemente las está ordeñando. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de esa leche, ¿se puede consumir? A ver, si puedes evitarlo, es mejor no consumir leche. Yo lo que te recomendaría es que eliminaras el consumo de leche, sobre todo si tienes un cáncer. Adiós leche. Y que pruebes otro tipo de leches vegetales. ¿Vale? Hay nutricionistas que colaboran con la asociación y algún médico que lo que sí que permite es consumir lácteos, sobre todo el queso, de cabra y oveja, una vez a la semana o dos veces a la semana. ¿Vale? Ellos lo que recomiendan son dietas vegetarianas con un poco de proteína animal de calidad. ¿Vale? Pescado o carne, pues cuatro veces a la semana, que significa o cuatro comidas o cuatro cenas. ¿Vale? Con lo cual, un poco de queso de cabra o de oveja se puede poner, se puede tomar. ¿Vale? ¿Quesos de vaca? Mejor que no. La verdad, mejor que no. Hay muchas variedades de quesos de cabra y de oveja. Además, las cabras y las ovejas no se las trata igual que las vacas hoy en día, al menos de momento. Tienen un trato más saludable. Hay más cantidad de vacas y ovejas que pastan en la montaña que no vacas, con lo cual podría ser. ¿Qué nos pasa con la leche? ¿Por qué tenemos esta aversión a dejarla? Pues porque la leche nos recuerda a nuestros primeros tiempos. La leche nos devuelve nuestra infancia, pero a la más tierna infancia. Cuando salimos de la barriga de nuestras madres y nos ponían el pecho y oíamos el latido de su corazón, mientras tomábamos aquel líquido que salía siempre a la temperatura ideal, que estaba rico, rico, que era dulce, y esos momentos de tranquilidad, ese sosiego que nos daba, esa calma de estar pegaditos a mamá, lo bien que se estaba, ¿verdad? Pues esa sensación es la misma que recuperamos cuando nos bebemos un vaso de leche templadito. Y de ahí que nos cueste tanto. Pero yo os animo a buscar leches de avena, leches de quinoa, leches de mijo, leche de almendras, la que más os guste, sin azúcar, sin conservantes, sin colorantes. Si puede ser hecha en casa, mejor, pero si no, en las tiendas en dietéticas encontraréis. Probad la que más os guste, calentadla un poquito y recuperaréis también esa sensación. Esto es todo por hoy. Si tenéis preguntas las dejáis en el campo de comentarios. Si os ha gustado el vídeo, compartidlo. Y si queréis que os hable de algún tema concreto, solo tenéis que pedírmelo. Nos vemos pronto. ¡Chao, chao!